La denuncia la realizó la representante de la Asociación de Policías en la región, Yane Gamboa, quien destacó que a los funcionarios fallecidos se les negó la revisión médica y la entrega de tratamientos para atender diferentes patologías. Es para denunciar públicamente la muerte de 18 funcionarios policiales por no tener los medicamentos, por no poder cubrir, ya que hasta le han quitado el bono que viene a través del carnet de la patria, que era para resolver su suerdo. Esa es la importancia de que ellos estén acreditados, aún siendo policía, haber dado más de 30 años de servicio a este Estado. Gamboa también destacó que más de mil funcionarios que se encuentran en situación de desincorporados por accidentes laborales, se les atenta también con los derechos de la compra de alimentos, conocida como bolsas CLAC, que distribuye el régimen de Maduro. En el Estado de Lara, para EBTV Noticias, Ramón Vélez.